muy buenas mi gente gozo de internet les habla es nazi con otro vídeo más para el canal para ustedes en este caso con una canción que me han venido pidiendo tanto hasta que ya ahora sí ahora sí y bueno no aparece nada más y nada menos que papá a capela con estos dos brothers que no tengo ni idea ajax y el tema se llama de grana amaracay así que muchachones vamos a ver de qué se trata esto ok no tenemos ni la más mínima y de a capela rompiéndola siempre 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 me faltó go al vídeo yo empecé con esto con la enteada del milenio época de una ufa que es un mc de españa creo el pana tiene una cara marico bueno sigamos osquetones y mechones rubios calculadora euro feudo inmobiliario que levantó y luego hundió cada barrio la época del jose maría este rastafari de las reuniones de asesinos en las azores que nunca existieron los niños iraquí desmembrados en el suelo están pelando cobre venezuela ya sé por dónde se ve en esto patata que bien que bien marido que bien a capela y entonces temas así huevón están pelando cobre venezuela muere suelta ya el smartphone quiero que los chanelen y se sobre van tus monedas tus papeles tus promesas tus deberes tus derechos se nos quedan quienes el gordo funky los dos flacos como rock y el saco allá donde vais en sis pero personas primero es pero bueno dedicado de gran a maracay de la albaicina hasta turmero no quiero tu dinero usurero guárdatelo nos cruzamos el atlántico ya lo hago yo me van a escuchar seres llamo wayparse por los dos canales de la patagonia ciudad juarez no mencionó a bien 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 ya sabes internet con la tumba pinochet con el blasfem flex next level aviso de derribo dance with the ivor un rex cuando escribo perdón 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 los pauses perdón perdón este quién es este este ajax o es bro por favor coño coño tremendo corte marico tan brutality ese corte se escuchó maduro por ahí vamos a devolver la parte donde la capela empieza has venido provengo de la sempiterna lucha por dinero de deseo de superación al insia el extranjero del sueño de poder sacar tu familia del guero y de comprarte las jordan que tus papás nunca pudieron de la desigualdad de clases del suelo hasta el cielo del abuso del patrón a los derechos del obrero de la fuerte migración hacia los grandes vivideros por la industrialización después del auge petrolero sociedad patética donde exportamos nuestra mierda natural y comemos la estética donde las balas tienen a la población histérica en pocas palabras vengo de latinoamérica pero no marico que bien que bien que bien que él quiso generalizar todo porque no solamente en venezuela y ampa hay hambre hay violación a los derechos humanos todo ese tipo de huevona que están en toda latinoamérica porque yo considero que es donde más se pasa esto en fin siga sigamos con el vídeo porque está brutal a capela brother yo soy el escritor de mi destino vivo en el matadero pero no harán cuero con este bovino al pam pam y al vino vino al hip hop lo domino como el chorro de miau cuando vino escribo y opino para ser libre mastico ramas de jengibre para que mis cuerdas vocales vibren como el rugido de un tigre con versos de alto calibre estilo inconfundible no apto para orejas sensibles ni tigre mente débil yo siempre estoy ready con la mentalidad de un yedi cosan que penetre y definición con flow no me podéis vencer lo misas son con son los suyos fake 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 no fueron dioses los que me escogieron sólo el camino de la cara al miedo para de acapela yo yo entiendo lo que dice ahora yo vengo de san félix antes sin saber el modo en ese punto donde asoma lego ellos no saben cómo huele el lodo de sólo el pliegue del final de todo yo veo un puzzle que cobra sentido roja infinito hasta terreno oscuro allí se siente el nudo la presión es como embudo roja el tímpano el sol se va temprano bueno nos vendió nosotros contigo bailando con tela una parrela lo tenemos en pilo estos fondos llega el sol se da ese adiós duele tiene swing dale tal dulce lo he escuchado en dolby con moviendo pulso y me cría escuchando público un año en la publi ese toque cubre y lo complico para los rubies es grave tú lo sabes esto cruza charco debajo de barcos donde guardan arco este flow lo barco vacilo estilo ácido terreno árido está un clásico se puso pálido directo al clínico directo apelito del médico se ve a diario robo en los barrios niños y medios cogiendo vidrios pelando cables robando cobre pelado por cobro bajando al moro cruzando el nervio son de los míos marico no coño marico me alegra mucho ver a capela y hueón en tipo en temas así de rap social y rap conciencia y rap política un marico está brutal está brutal y está brutal esos panes parecen hermanos se parecen mucho marico te parecen mucho el tema está brutal hueón bien huevón yo que no no le había parado la al pana que me lo pidió tantas veces brother aquí está el tema que me pediste bro aquí está aquí está y es un brutal temazo recientemente salió el vídeo de 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 a capela lo puse no obviamente no le di play tiene tenía tres horas de que lo puse así que después de esta vamos allá muchachos que temazo marico crudo crudo y real eso es lo que me gusta es lo que me gusta crudo y real así que mande botín muchachones en hacia aquí la caja de comentarios está para ustedes así que muchachones lo que quieran lo pueden decir allí lo pueden me pueden escribir preguntar y bueno responderme por lo que pregunté quién es quién de allí quién es ajax y quién es pro ok por favor muchachones es nazi se despide Gracias por ver el video.